Club Atlético Benavente Llego tú te entregas, arde ya la rosalera Club Atlético Benavente, en el corazón y en la mente Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón El equipo y la afición, unidos hasta la muerte Siempre juntos, todos somos Club Atlético Benavente Club Atlético Benavente, en el corazón y en la mente Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón Club Atlético Benavente, grita la afición del equipo campeón